Las reacciones continúan después de que la justicia polaca haya cuestionado la legalidad de algunas leyes de la Unión Europea. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Francia y Alemania han reiterado que los tratados del bloque se aplican a todos los miembros y que Polonia tiene una obligación legal y moral de cumplir con todas las normativas europeas de forma incondicional. El Tribunal Constitucional de Polonia declaró el jueves que ciertas partes de los tratados de la Unión Europea no son compatibles con la Constitución del país y, por lo tanto, las leyes nacionales prevalecen por encima de las regulaciones europeas. Varsovia ha defendido el veredicto, pero insiste en que el país desea permanecer en la Unión Europea, a pesar de oponerse a las controvertidas reformas judiciales que se le exigen desde Bruselas. CGTN, en Español.